La fama de Jarramplas traspasa fronteras pero su origen es aún desconocido. Algunos dicen que es un ritual que los conquistadores trajeron del nuevo mundo y otros creen que fue un ladrón de ganado que fue ajusticiado por el pueblo. Una leyenda que hoy les invitamos a descubrir en nuestro viaje. José Luis fue Jarramplas en 1998, una costumbre que en su familia pasa de generación en generación. Vine de mis abuelos, abuelos, padres, tíos, primos y he sido yo y mis hermanos. Tuvo suerte porque cuando le tocó a él hacía ya seis años que el traje había sido perfeccionado con fibra de vidrio. Pero en la época de sus abuelos era así, una coraza de hierro envuelta en telas y una máscara de cartón pintada con jugo de aceitunas, picón y sangre de cabra. Se hacían de cartón, las cosían con un hilo de bramante y ponían los cuernos, por dentro llevaba una especie de plástico. Antes los Jarramplas sufrían mucho más daños porque esas protecciones al final hacían que acabasen morados con unas fiebres tremendas. Jarramplas estaban siete, ocho días metidos en la cama con el cuerpo negro de moratones. Por entonces eran los quintos quienes preparaban la fiesta y lo hacían con nocturnidad y alegosía. Por navidades a lo mejor ya se encargaban, quedaban todas las noches a robar una voz a un vecino, a robar una voz a otro vecino para que hubiera una voz para Jarramplas. En 2003 fue Luis quien se puso la máscara. Estuve esperando diez años a Jarramplas y se hacen largos, y cuando llega el día una emoción, algo impresionante. Un año después llegó el turno de Sergio, hizo una promesa a San Sebastián y aguardó más de una década para poder cumplirla. Le pides que te ayude y a mí me ayudó, yo me apunté a Jarramplas y lo que hice fue cumplir con la manda que había prometido. Hoy la lista de espera para reencarnar al bandido del valle es de 17 años, sin embargo hubo un tiempo en que era difícil encontrar candidatos. La fiesta estuvo a punto de desaparecer si no es por este hombre, Juan de Mata, Jarramplas durante ocho años consecutivos, toda una leyenda empiornal. Dicen que se trata del castigo que Hércules infrigió a gigante Caco, también que es el triunfo del bien contra el mal. Otros aseguran que es un rito que los conquistadores importaron del nuevo mundo, y la mayoría cree que fue un ladrón de ganado al que el pueblo ajustició, cansado de sus desmanes. Lo único seguro es que mañana Jarramplas bajará de nuevo con su tambor desde la sierra de Tormandos.